Payada, choque de idea, espontáneo, ágil e innato, mil ideas en un rato donde el arte se recrea, dos mentes y una odisea aventurando el factor de ver quien anda mejor en la lucha frente a frente, incendiándose las mentes sobre el margen del rigor, rigor sobrado de aliento, de la mística visión, segundos de proyección y un montón de pensamiento, la audacia con el talento y firmeza que da miedo, puntos extremos de un credo que el vértigo lo suspende, de hacer despertar los duendes para no entrar en enredos, echar mano a las palabras, encontrar explicaciones donde un núcleo de fusiones hace que una puerta se abra, a veces frases macabras de uno u otro que enseguida por ganar esa tenida queriendo hacer tropezar y a donde se puede entrar a un callejón sin salida, pero está la habilidad que ignora ese repeluz y hay un círculo de luz que armoniza una equidad. La vertiginosidad trata que uno salga ileso, acto reflejo, proceso, mandato en gran dimensión, a donde la conclusión opone su propio peso, de sangre con más latencia, adrenalina, tensión y vasodilatación irrigando la elocuencia, a la enésima potencia las dos mentes elevadas, calor de una llamarada que hasta los huesos penetra y al llegar la media letra se termina la payada, contrapunto, una sentencia, gallardo, fiel, convincente, donde hay sangre efervescente, hay neuronas y conciencia, preparación, experiencia de ver quién da más y cuánto, el tiempo con su adelanto no corromperá por nada la magia de las payadas y la mística del canto. ¡Gracias!